...y el fin de semana del 22 al 23 de este mes de agosto y que partirá de Gavilanes. Aproximadamente 300 moteros de toda España y de otros países se darán cita en esta reunión, que cumple con esta, su tercera edición. El objetivo que persigue la organización no es otro que disfrutar de la moto, la convivencia y el medio ambiente, por el que sienten el más absoluto respeto. Esta es también una iniciativa que pretende promocionar el turismo en la Sierra de Gredos y que tendrá su punto de partida en la localidad de Gavilanes. Suelen ser siempre fin de semana, sábado y domingo, y se hacen dos rutas. La que se organiza con los amigos de la cráter son dos rutas turísticas, que es el sábado. ¿Me permites? El sábado se da a conocer aquí en Gavilanes, que es el pueblo de Gavilanes, Mijares, Casa Vieja y luego las cinco villas el domingo. Cuevas, Villarejo, San Esteban, Santa Cruz del Valle y Movetran. El trabajo de organización es complicado y requiere entrevistas con los alcaldes de las localidades, donde la concentración tiene previsto parar y disfrutar. La organización mantiene una serie de normas que todos los participantes de cualquier edad y condición y con una moto deben cumplir, como no adelantar en ruta o mantener el entorno tal y como estaba antes de su llegada. Esta es una iniciativa que se repite y en la que la solidaridad y el respeto parecen ser características fundamentales. Es invitar desde aquí a todo el motero que quiera acercarse a Gavilanes, perdón, el 22 y 23 de septiembre y recalcar a los ayuntamientos de que consideren un poco al motero como uno más en turismo. Son fantásticos, nada más que eso. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.